Hola, soy Rodrigo. Me llamo Shinji. Mi nombre es Ian Gibson. Soy Antonella, soy italiana. Soy de Inglaterra. Soy de Stockholm y España. Soy de Estados Unidos. Soy europea. Y Europa. Y soy europea. ¿Te acuerdas europeas? Yo soy europea. Soy europea. Me llamo Luis, soy español. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Buscando al primer europeo. Pues no lo sé. ¿De dónde venimos los europeos? Del mismo sitio que el resto de los humanos, ¿no? No sé, Oriente Medio, quizás. Mesopotamia, Egipto y todo eso. Vienen de África. Yo creo que los europeos venimos de los monos. Yo no estoy en condiciones de responder de una manera fiable a esta pregunta. Me gustaría que alguien me la contara. Todos nos hemos preguntado alguna vez por el origen de las cosas. ¿Cómo empezó todo? El universo, la vida en el planeta, nuestra especie. Pero, ¿cuál es el origen de los europeos? Era una buena pregunta, para la que la verdad no tenía una respuesta. Y para empezar a buscarla, se me ocurrió ir a visitar a un viejo conocido en el Museo de la Ciencia. Jorge, ¿de dónde venimos los europeos? Bueno, esto es una pregunta que lo primero que tenemos que hacer antes de contestar es deshacer la pregunta. Porque europeo se supone que te refieres a un ser humano. Pero, bueno, no está clara la frontera, o por lo menos no es una frontera nítida, entre lo que es un humano, lo que es un homínido, lo que es un género homo. Bueno, aquí habría que consultar con los expertos, Eudal Carbonell, por ejemplo. Arqueólogo y geólogo, codirector del equipo de Atapuerca y descubridor del primer europeo. Seguro que Eudal Carbonell tenía la respuesta que estaba buscando. ¿El doctor Carbonell, supongo? Por supuesto, trabajando en el huerto. ¿Qué tal? Pues muy bien. Bueno, supongo que te han llamado. Estoy buscando al primer europeo. Eres Luis. Sí, sí que estoy. Los pimientos. Y bueno, y aquí los guisantes, con la lluvia, se han caído, pero mira. Las calabazas. Sí. Mira qué hojas. Esto es cebollas, mírala. Nos faltaría el arroz, porque cereales plantan justo al lado. Sí. Y tendríamos una síntesis de lo que es nuestra cultura en los últimos 10.000 años. Eudal, ¿por qué cultivas? Porque cultivar los hacia humanos. ¿Por qué? Porque requiere una secuencia lógica, requiere pensar, requiere retrospectiva, prospectiva. Esto es lo que hace humanos. ¿Y tú, Luis, por qué bastas la huella de los primeros europeos? Porque siempre he querido saber de dónde venimos, cómo empezó todo, quién fue el primero. ¿Cazadores de elefantes? Sí, de paces y elefantes de la península, en la zona, en la meseta. ¿Y todo esto, Gal? Todo esto es el fruto de toda mi vida, investigando los primeros europeos. Si quería encontrar las respuestas que estaba buscando, tendría que acompañar a Eudal en un viaje a nuestros orígenes. Unos orígenes que quedaban tan solo a 20 kilómetros de su casa. ¿Qué venimos a ver aquí, Eudal? Pues vamos a visitar un centro de recuperación de primates. Ah, muy bien. ¿Y qué vamos a ver? Pues cómo funcionan, cómo viven, cómo se están deshumanizando. Aquí están las pantrogloditas. El chimpancé, mira, ahora viene. Con ellos compartimos el 90% del genoma. Somos primos evolutivos. Y tenemos un antepasado común de hace más de 10 millones de años. ¿Y por qué hace 10 millones de años? ¿Por qué nos separamos? Nos separamos porque seguramente ellos continuan viviendo en selvas y en junglas, en lugares boscosos. Y nosotros, los homínidos, el género homo, salió a las sabanas y evolucionó de forma distinta. Primero tiran verduras, ahojas, tierra, pero después ya cogen piedras. El balanceo intimidatorio, para hacerse más grande. ¿Nos consiguieron una amenaza? Sí, sí, una amenaza total. Este es su territorio. Todos los primates somos muy territoriales. Y es normal que tengamos muchas afinidades. Pero yo pienso que nos distinguen cosas como la capacidad craneal. Si comparamos un cráneo de chimpancé con un cráneo de nuestro género, ya vemos que hay una gran diferencia. Y entonces, ¿cuándo dominamos el fuego y empezamos a hablar y fabricamos herramientas? No vayas tan deprisa. Primero, la diferencia es que nosotros de piedestamos. Nos levantamos sobre los pies y caminamos sobre las extremidades inferiores. Esto te permite tener mucha más eficiencia energética con dos puntos de contacto solo, cuando estás andando. En segundo lugar, tienes menos insolación, porque estás vertical. También tienes un amplio campo de visión. Y, por supuesto, al liberar las extremidades superiores, podemos transportar y hacer herramientas sistemáticamente. Aunque había empezado cerca, el viaje iba a llevarnos muy lejos. Nuestra siguiente etapa sería visitar el origen del origen. Allá donde chimpancés y humanos tomaron caminos separados hace diez millones de años. La selva, la sabana, las ciudades, el mercado. Y, por supuesto, África estaba llena de contrastes. ¿Cómo había acabado yo, en un viaje así, con una autoridad mundial en evolución? Ni idea. Pero estaba claro que la aventura prometía. Aquí tenemos esta sabana arbórea, árida, que contrasta mucho con lo que teníamos hace seis millones de años en este mismo espacio. ¿Una selva? Una selva. Con muchos árboles donde los homininos vivían encima de las ramas, comiendo hojas y comiendo frutos. Después bajaron y vinieron a las zonas más abiertas las árboles. Pero, ¿entonces toda esa selva por qué desaparece? Desaparece porque hay un cambio climático. Baja la humedad y se vuelve un paisaje mucho más árido, como este. Un paisaje de sabana. ¿Pero un cambio como el de ahora? ¿Cuándo pasó? Hace más de tres millones de años, en el pleno de los vientos. Cuando el clima cambia, adaptarse o morir son las únicas opciones. ¿Cómo lograron sobrevivir nuestros antepasados? ¿Eudan? ¿Cuánto misterio? ¿Qué vamos a ver? En mi vida he visto muchas cosas, pero hoy te voy a enseñar un registro fósil excepcional. ¿Qué te parece? ¿Son huellas? Efectivamente. Esta es la prueba de que hace 3,5 millones de años o más, había unos primates que ya caminaban erguidos por las sabanas africanas. ¿Pero cómo se ha conservado esto? Porque caminaron sobre cenizas volcánicas, lluvió y después se cementó. Y aquí han quedado grabadas todas las huellas de estos primates. Venga, ¿qué te traigo? ¿Qué llevas ahí? Mira, este es el Australopithecus afarensis, el responsable de las huellas que estamos viendo. Sabemos que biped estaban por estas huellas, que están aquí marcadas, pero también porque estos dominios tenían el foramen magno colocado de manera que se indica que la columna vertebral va vertical. ¿Por aquí entra la columna vertebral? Tiene un cráneo de 350 centímetros cúbicos, el nuestro de 1.300, muy prognato, es decir, tiene la cara inclinada, la forma ovalada del paladar, los chimpancías la tienen rectangular, no tiene colmillos, aunque tiene los cráneos más desarrollados que nosotros. Pero sobre todo, este homenino biped estaba, caminaba arguito, hace 3,5 millones de años. Esto es lo más importante. Cuando todavía aparecíamos chimpancés, sobrevivimos al cambio climático, hirguiéndonos sobre dos patas. Pero ¿cuánto tiempo pasó hasta que los primeros rasgos verdaderamente humanos aparecieron en escena? Eudali, con el Australopithecus, ¿qué acaba pasando? Después de los Australopithecus afarensis, aparecen dos líneas diomeninos, los robustos, el caso del parántropo, y los gráciles, que es el caso del homo habilis. Pero, ¿y este eudal? Parece un gorila, ¿no? Pues sí, fíjate que tiene un explando cráneo grandioso, más grande que el propio cráneo, y una cresta sagital inmensa, donde se insertaban los músculos que permitían masticar con una mandíbula poderosa, todo tipo de vegetales, especialmente semillas y frutos secos. Fíjate que tiene un paladar también rectangular y unas estructuras dentales muy molalizadas. Pero, ¿y seguía caminando sobre dos patas? Por supuesto. ¿Y entonces qué se hizo de él? Desapareció. Estaba especializado, era vegetariano, y no pudo, la selección natural lo eliminó. Pero, los gráciles, el homo habilis, el primero de nuestro género fue el que dio lugar a toda la serie de especies legadas al género homo. Y fíjate que tiene un cráneo de unos 500 centímetros cúbicos. Tenía un explando cráneo mucho más reducido. Un paladar con una estructura oval y unos cráneos que se han ido reduciendo. Y no tiene la cresta, ¿verdad? No, no tiene la cresta porque es un generalista, porque es omnívoro. Y eso le dio una gran capacidad de adaptación. ¿Y ese nombre entonces, Homo habilis? Bien. Precisamente, Homo habilis, porque fue el autor de las primeras herramientas en el género homo. Se golpeaban uno contra el otro y salían estas aristas que servían para romper, que servían para cortar, junto con las lascas obtenidas al percutir. Si hubieran estado aquí hace dos millones de años, con mucha probabilidad hubiéramos visto por aquí paseando un grupo de Homo habilis. Una comunidad de dominios de un metro y pico, balanceándose y andando por aquí, al lado de los animales, de todos los animales que hay por aquí, seguramente ya con palos y con herramientas para defenderse. Para entender la importancia de la dieta prehistórica, Eudal me propuso pasar un día como si fuéramos Homo habilis de hace dos millones de años, buscando comida por la sabana africana. Eudal hay hambre. ¿Cómo nos lo hacemos? A lo homínido, ¿cómo podemos merendar algo por aquí? Podemos carroñear algún herbívoro muerto o, como alternativa, comer unas termitas. Si me das a elegir, creo que voy por las termitas primero. Pues bueno, vamos a ver si encontramos un termitero. Mira, esto que hay en la base del árbol es un termitero. Y vamos a intentar, con esta gramínea, pescar alguna. Y así es como lo habrían hecho los... Sí. Mírala, una valiente. Hemos cogido a la gallina. Sí. ¿Qué tal? Pero así podemos estar horas, ¿no? Para llevarnos una comida. Bueno, si encuentras un buen termitero, yo he cogido hasta 15, 20 a la vez. Sí. O sea, con un poco de paciencia, pues en media hora a una hora puedes realmente coger mucha energía. Es una proteína muy potente. Es una proteína muy potente. Un poco de rotación. No te haces miedo, sí. Es que se coja. Es que está doblando. Para un poco. Para que se... Venga, sácalo. Que después también se sueltan, si no. A ver. Nada, Eudal, que no tengo suerte. Pues nada, a la carroña. Carroña. Sin garras ni colmillos, ¿cómo sacaríamos carne de un animal muerto? Bueno, Eudal, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a buscar herramientas. Cantos para tallar. Y ten cuidado que pasan elefantes. ¿Elefantes por aquí? Pues sí. Mira, este es bueno. Sí, pero ese material no es muy bueno. Este material al golpear rompería. Mira, ya estamos encontrando algunas. Mira, yo creo que ya está. Todos nuestros antepasados las iban a... A buscar a dos. A buscar el lecho del río. Sí. Cocodrilos, hipopótamos, elefantes aparte. Exactamente. Mira, no querías comida, Luis. Aquí tienes comida. Un cadáver. Pues sí. Los ubrinos se acarruñaban hace centenares de miles de años. ¿Y cómo se supone que tengo que...? Pues con herramientas. Vale, ¿qué vamos a usar? ¿Las piedras de antes? Sí, tía, vente. Venga, vamos a por ellas. Vale. No se puede ni tienes que utilizar un material. Mucho más duro que esto. Por ejemplo, esto. Sí. Ya se va a golpear en cualquier sitio para poder sacarlo. Que no hay manera. Ya no podemos carroñar. Solo queda la piel y el hueso. Tenemos que comer otra cosa. O sea, que como minidos en las sabanas estaríamos... Como minidos en las sabanas estaríamos... Antes de que acabara el día, Eudal estaba decidido a enseñarme cómo utilizar las herramientas de piedra, aunque fuera con carne comprada en el mercado. Yo tengo un cuchillo de piedra y tú tienes un cuchillo metálico. Nos separan centenares de miles de años. Pero vas a ver la eficiencia de un cuchillo hecho de piedra. Vale. Por fin comemos algo. ¿Por qué ha sido tan clave el desarrollo de este tipo de herramientas? Podrían carroñar, podrían cortar la piel cuando aún estaba fresca la presa y podrían tener acceso a las partes blandas. Que de otro modo no podrían. De otro modo no podrían. Esta herramienta se está desafilando. Podría afilarla, pero prefiero hacer otra. Es por eso que encontramos tantas. Efectivamente. Ahora tienes esto muy... Mira. ¿Sí? Tienes esto muy abrupto. Ya no tengo, se cortará. Ya no servirá. No, tienes que cambiar el ángulo. Por ejemplo, darle aquí. ¿De aquí? ¿Hacia allí? No, hacia aquí. Ah, ok. ¿De aquí hacia abajo? Vale. Venga. Venga. ¿Ves aquí? Toma. Esto es buenísimo. No, no, no. Eudal, durante la cena estaba pensando, ¿por qué se extinguen los parántropos y en cambio el hábilis da lugar a nosotros? Mira, te lo voy a explicar. Mi pedestación, más encefalización, más tecnificación, más ser generalista hizo progresar a estos homininos hasta el punto de que nos convirtió en humanos. Vale, a ver si lo he entendido bien. Caminar sobre dos patas, más tener una cabeza más grande, un cerebro más grande. Fabricar herramientas y comer de todo es lo que nos ha hecho humanos. Exactamente. Vale, ya lo tengo. Hace tres millones de años, el australopithecus afarensis ya caminaba erguido por la sabana africana. Tan solo medio millón de años más tarde, el pequeño homo habilis fabricaba las primeras herramientas de la historia, inaugurando nuestro género, el género homo. ¿Y cómo continúa la ruta de los homínidos? Pues estamos en la sabana hacia el norte, a las tierras salvajes del norte, hacia donde fueron nuestros antepasados los primeros que salieron de África, hacia el Carcaso. La siguiente etapa de mi viaje tendría que hacerla solo, desde la sabana africana hasta la falda del Cáucaso, un viaje de 200.000 años en apenas un día. Visitaría a David Lordepaniche, el descubridor del Homo georgicus, un homínido que habitó esta región hace 1,8 millones de años. Esta es la mandíbula que encontramos en el 91. Fue una gran sensación. Nadie podía creer que los fósiles de Demanissi tuvieran 1,8 millones de años. La mandíbula fue objeto de grandes discusiones. Pero para conocer de verdad un homínido, debes tener cráneos. Mira este. Fíjate. Es el de un adolescente. Pero lo más interesante es su pequeña capacidad craneal, cerca de 600 centímetros cúbicos. La nuestra es de 1.500 centímetros cúbicos. Fue una gran sorpresa encontrar homínidos tan primitivos fuera de África. Son los primeros individuos del género Homo fuera del continente africano. De Tbilisi a Demanissi, el lugar donde se descubrió al Homo georgicus. Quería entender qué es lo que atrajo a estos homínidos en su viaje, desde la sabana africana hasta el Cáucaso. Tbilisi a Demanissi. La primera sorpresa de Demanissi fue esto. Miles de herramientas del modo 1 que indicaban que los homínidos que salieran de África no fueron cazadores activos, sino carroñeros. Que hacían este tipo de útil tan sencillo que a duras penas les servía para fragmentar huesos en busca de tuétano o para extraer la carne que quedaba de presas que otros depredadores habían abatido. Según Jordi, los habilis y los georgicus siempre vivieron en zonas boscosas como esta. El cambio climático que secaba a África y expandía la sabana los fue empujando, generación a generación, hacia refugios verdes como Demanissi. Y en este trayecto irían acompañadas de algunos elementos como el meganterion, que era un dientes de sable de bosque. En un momento dado, en cuando se produce una carroña producida por un meganterion o por otro tipo de dientes de sable, son los primeros en llegar y no tienen que competir con otros grandes carnívoros. A lo largo de más de 15 años de excavación, Demanissi no ha dejado de deparar nuevas sorpresas. Y aquí tienes una de las más gordas. Se trata de un individuo desdentado, lo puedes ver en este cráneo, pero lo ves sobre todo en la mandíbula, que no tiene dientes. ¿Qué edad podía tener? Bueno, este individuo tendría, por ejemplo, entre 40 y 50 años. En esa época ya eran unos ancianos. Este individuo tuvo que ser ayudado a comer, alimentado activamente por el grupo. Es la evidencia más antigua de lo que podríamos llamar comportamiento cooperativo, comportamiento solidario en la historia, a 1.800.000 años vista. Jordi, desde el Cáucaso, desde Demanissi, ¿cómo continúa la historia para llegar a Europa, los primeros europeos? Hay que tener en cuenta que Demanissi no es solo un punto de llegada, sino también un punto de partida. A partir de aquí, una parte llega muy rápidamente a Extremo Oriente, en cuestión de 100.000 años, que en términos geológicos es muy poco. Llega a Java. Allí da lugar a Homo erectus y luego a Homo floresiensis. La otra parte de esa población es la que colonizará a Europa Occidental, pero lo hace mucho más tardíamente, casi medio millón de años después. ¿Y por qué esos 500.000 años entre la colonización de Europa y la de Asia? Probablemente se trata de una cuestión climática. Medio millón de años después, las condiciones en Europa cambiaron y esos homínidos entonces sí pudieron colonizar al menos lo que es el sur de Europa, al sur de las grandes cadenas montañosas y en las zonas mediterráneas. Ahora el viaje me iba a llevar desde Asia hasta Europa. Eudal me había dicho que esta vez sí, en España, me iba a presentar al primer europeo. Y por esta carretera, imagínate, si no hubiera la cebada y el trigo, sería una gran dehesa, como la sabana africana que estuvimos viendo. Una gran zona de paso en el norte de la península ibérica, entre este y oeste y entre norte y sur. Un lugar estratégico para vivir. Esta es una de las cuevas que excavamos en Atapuerca, la cueva de El Mirador. La empecé a excavar hace 11 años con un equipo. Te voy a enseñar algo excepcional. En Atapuerca encontramos enterramientos como estos de hace 4.000 años y enterramientos de más de medio millón de años. Pero aquí, este que tiene 4.000, esta chica, que está en posición fetal, enterrada, junto a una piedra de molino, esta que hay aquí en el fondo, y fue enterrada aquí por su grupo, por el grupo de agricultores y ganaderos que vivían. Y entonces, estos, claro, no fueron ni mucho menos de los primeros pobladores. Me dices que hace medio millón de años ya había enterramientos aquí. Mira, en Atapuerca tenemos pobladores desde 1.400.000 hasta estos 4.000 de aquí. Pero para hablarte de la evolución de la humana en Atapuerca, tenemos que ir a la trinchera. Lo más antiguo está allí. Pero, Dali, ¿por qué túnel del tiempo esto? Porque, mira, aquí, hace más de 100 años, en el siglo XIX, cortaron la montaña para que pasara el ferrocarril. Y al cortar, aparecieron las cuevas en los laterales, donde encontramos los fósiles. Empezamos encontrando herramientas de piedra en los niveles inferiores de la gran olina, pero lo más sorprendente fue que en 1994 encontramos estos restos de homo antecesor, de homo antecesor. Vemos este frontal, que es un frontal muy oblicuo, con poca capacidad craneal, que es típico de hominos africanos. En cambio, tenemos un maxilar con fosas caninas como las nuestras, son depresiones suborbitales. Una combinación de caracteres muy arcaicos y de caracteres muy modernos. Un espécimen de 1,60 m, 1,50 m, con mil centímetros cúbicos de capacidad craneal. ¿Y dónde se sitúa en nuestra historia este antecesor? Entre un millón y medio y 900, 800 mil años. ¿Y entonces este antecesor viene de Georgia? Pues sí, pensamos que antecesor puede ser la primera especie genuinamente europea. y evolucionada de homo geórgicos. A ver, ¿o tal? O sea que por fin, este es el primer europeo que tanto hemos buscado. Bueno, la primera especie europea, pero queda mucho por saber. Aún tenemos que subir arriba a ver qué pasa. Pero yo no soy descendiente de... No. No me digas. Estas escaleras nos llevan desde hace un millón de años hasta el presente. Hace 800.000 años, 880, aquí en Atapuerca hemos demostrado que los humanos practicaban el canimismo. Y mira, dame esto. Mira, con un objeto como este, la lasca sacada de aquí, los homínidos descuartizaban a los otros homínidos para comérselos, como lo que hicimos en Tanzania. Sí. Y quedan las marcas de corte en los huesos. En los huesos, se pueden ver todavía. En los huesos humanos. Al pie de la grandolina, descubrí al primer europeo, una especie que vivió aquí hace 1,3 millones de años. Un poco más arriba, hace 800.000 años, el homo antecesor había practicado el canibalismo. Todavía más arriba, conoceríamos a la última especie que había habitado esa cueva. Este es el divil 10 de la grandolina, el techo de la cueva, el final del viaje evolutivo. Hace 350.000 años, aquí vivía el homo heidelbergensis. Eran cazadores de bisontes. Este es un cráneo de heidelbergensis, de la cima de los huesos. Eran altos, robustos, podían medir más de 1,80 metros y pesar 100 kilos. O sea, mucho más que el antecesor que tenían enseñado. Mucho más. No tiene fosas carinas como nosotros, o el antecesor. Es prognático. Y fíjate qué torus tan marcados y qué espesor en la cortical tenían estos homínidos. ¿Y qué capacidad de cráneo tenían? Pues entre 1.100 y 1.300 centímetros cúbicos, muy parecida a la actual. ¿Y estas son las herramientas que fabricaban? Que menudo cambia, ¿no? Pues sí, estas son de antecesor, fíjate, un canto tallado. Y esta, en cambio, es un bifaz, tallado por las dos partes de forma triangular. Entonces esta es la primera especie que ya tiene fuego, entierra a sus muertos y además habla. Además de conocer el fuego, de tener lenguaje y de acumular a los muertos, cuidaban a enfermos. Igual que como ocurrió con los homínidos de Manisi. Neudar, estoy sin palabras, menos lugar. Hay un millón y medio de años de la historia de la evolución humana. Desde el descubrimiento del homo antecesor, seguramente la primera especie que vivió en Europa. O sea, que se organizó en Europa, pasando por Heidelbergensis, los padres de los neandertales. Aquí podemos, hemos encontrado homínidos cada 200 o 300 mil años. No hay, en Euroasia, un conjunto de yacimientos que no hayan dado tanta información en un mismo lugar. Y entonces, Eudal, ¿cómo llegamos hasta el día de hoy? Bueno, esto es otra gran aventura. Tienes que ir a conocer el mundo del neandertal para saber qué pasaba en Europa antes de que llegara nuestra especie. No hay, no hay. No, nadie, no hay. No hay. Tienes que ir a conocer. Me envía Eudal a ver los neandertales y la verdad, el último lugar donde pensé que tendría que venir a Gibraltar. Era un punto muy fuerte para los neandertales, imagínate que en 6 kilómetros de península ya tenemos 10 yacimientos con ocupación neandertal, una densidad quizá la más alta del mundo. ¿Y qué quiere decir tantos neandertales aquí? ¿Cuándo? Bueno, pues el registro nuestro indica que vivieron aquí por un gran periodo, por lo menos desde 100.000 años hasta unos 20 y tantos mil, o principio de 30.000. Y la evidencia nuestra aquí indica que la ocupación era prácticamente permanente. Aquí estamos en el extremo occidental de su área de distribución geográfica, llegaban hasta Mongolia, Siberia. Pues lo que vemos es que en los momentos cálidos esconde expansión, es decir, los neandertales en Alemania, en el norte de Europa, están allí cuando el clima es cálido, como ahora, o incluso más cálido. Entonces, cuando hace frío, se extinguen de allí y los que quedan de forma permanente son los meridionales, los del sur. ¿Y entonces qué? ¿Todo esto eran cuevas habitadas por neandertales? Sí, sí, seguro. Esta primera es la de Bennets, que tenemos evidencia que vivían ahí. La siguiente, quizás la más potente, Gorams, un depósito de 18 metros de arqueología, digamos. Ahí vivían seguro. La siguiente, Vanguard, también. Y posiblemente las demás, que ya entra el mar ahora y quizás se haya llevado los restos, pero en todas estas vivían los neandertales. Este es un neandertal clásico, típico, digamos. Es muy robusto, tiene una capacidad craneal grandísima, en muchos casos mayor a la nuestra, 1450 centímetros cúbicos. Típica del neandertal la falta de la barbilla. Y este, lo que llamamos el prognatismo, es decir, que parece que la cara, al adaptar, al mover varias partes de la cara, pues todo sale como hacia afuera. En estatura serían quizás como nosotros un poco más pequeños, más cortos, pero eran mucho más robustos, fuertes. Y tiene su sentido, porque cazaban por emboscada, se acercaban mucho a las presas, en bosques, en situaciones con árboles, con lanzas. ¿Cómo vivían aquí estos homínidos? Bueno, eran muy adaptables y comían de todo. Esto es lo claro. No eran cazadores netos, comían de todo. Y de vez en cuando, cuando tenían suerte, subían a los acantilados, cogían una cabra o algo más, un ciervo, etc. Pero yo sospecho que eso era lo más raro, no lo comían. Ahora vemos aquí el mar, el Mediterráneo, pero hasta donde están aquellos barcos allí, que tiene una profundidad de unos 100 metros, estamos a 4 kilómetros de aquí ahora. Todo esto era una gran llanura, con el descenso del nivel del mar. Este era el cazadero, digamos, el territorio donde cazaban los neandertales. Y quedan restos, queda evidencia. Por ejemplo, esta gran duna que vemos aquí, enorme, llega hasta 300 metros. Esta arena era el llano. ¿Cuándo desaparecen y por qué aquí los neandertales en Gibraltar? Aquí encontramos los últimos neandertales que se sabe hasta ahora, sobre 28.000 años. Son los últimos que conocemos hasta ahora en el planeta. Pero son poblaciones ya como los pandas hoy en día. Son muertos vivientes, podemos llamarlos. Son especies que se van a extinguir porque hagamos lo que hagamos, no hay remedio. Pero ahí tenemos África. Todo empieza ahí, tres millones y medio de años atrás. Toda la aventura que recorre la especie para llegar hasta aquí y se acaba como la historia de un panda. Parece que sí. Los neandertales, al menos, yo pienso que eran los homínidos que han sobrevivido o han perdurado los momentos de estrés climático mayores. El clima en el hemisferio norte, particularmente en Eurasia, fue brutal a partir de 60.000 años. Y quedan arrinconados en estos pequeños núcleos donde el clima es un poco mejor y pueden sobrevivir, pero totalmente estresado y fragmentado. Y de aquí no se recuperan. Con el último neandertal se extinguieron 300.000 años de historia humana en Europa, de tecnología, lenguaje y enterramientos. Pero la evolución no se había detenido y la humanidad se reinventaba en África. Una nueva especie estaba esperando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos 14 recolectores han mantenido, yo pienso, una estructura social muy antigua. Llevan 10.000 años por esta zona y seguramente los sapiens fuimos muy parecidos a este tipo de estructuras. ¿Y cómo están organizados? Ahí están organizados, tienen campamentos al lado del río y tienen dos espacios, el espacio interior y el espacio exterior. Y el río es un gran plano de orientación. ¿Y ellos viven aquí todo el año? Son nómadas, con lo cual ellos viven y buscan, supongo, campamentos que cíclicamente los recuperan. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 Oh, no, 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 no. ¡Ah! 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 Parece yuca, ¿no? El sabor, ese punto amargo, dulce. Genéticamente, ¿ellos están dónde, en nuestro árbol? Genéticamente, ellos son los que aportaron la genética que salió fuera de África hace cien mil, cien cincuenta mil años. O sea que, de algún modo, sus antepasados son los nuestros, por supuesto. Los Hatsabe viven aquí desde hace diez mil años. Son los últimos cazadores-recolectores del África Oriental, los más cercanos al origen del Homo sapiens, un homínido que se adaptó en África a condiciones de extrema sequía y que aprendió a explotar al máximo su entorno, la especie que finalmente conquistaría el planeta. Cazan con arco y flecha. Aquí he podido contar unos treinta y cinco arcos y más de unos setenta, ochenta flechas. ¿Treinta y cinco arcos más de un arco por cabeza? Sí, he estado viendo todo esto, la acumulación que tienen de material para la caza, realmente es impresionante. No, 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 no. Mira, esto es lo que te quería enseñar. Es un cráneo de Homo sapiens, como el de los Hatsabe, el tuyo y el mío. Fíjate en las características que tiene. En primer lugar, una frente plana, una cara también muy plana, con fosas caninas, y sobre todo un cráneo de una gran capacidad, una media de 1.400 centímetros cúbicos. Un cerebro de promedio menor que los neandertales. Sí, aproximadamente unos 150 centímetros cúbicos menos de cerebro que los neandertales. Esta especie nació aquí hace 200.000. Entonces, Odal, somos africanos. Por supuesto, nuestro origen es africano. Había algo que no podía quitarme de la cabeza. Si durante al menos 20.000 años, sapiens y neandertales coincidieron en Europa, ¿se encontraron las dos especies? ¿Llegaron a conocerse? Para averiguarlo, Odal me había puesto en contacto con Carlas Lalueza, investigador del proyecto Genoma Neandertal. Cerca de un 2% de nuestro genoma, del genoma de los humanos modernos no africanos, está compartido exactamente con el de los neandertales, y por tanto la inferencia más directa es que entró en nuestro genoma a partir de cruzamientos, de hibridaciones con los neandertales, probablemente en el momento de la salida de África de estas poblaciones, de hace unos 80.000 años. ¿O sea que se cruzaron? Efectivamente, la conclusión que tenemos que llegar es que se cruzaron en contra de lo que pensaban la mayoría y pensábamos la mayoría. En este sentido me estoy contradiciendo a mí mismo, pero la evidencia diría yo que es incontrovertible, porque tenemos genomas completos no solo de neandertales, sino de humanos modernos, y digamos, es lo que es, el rastro de una hibridación antigua en nuestro genoma. Esa pequeña parte de neandertal que tenemos los sapiens habla de lo parecidas que eran las dos especies, pero entonces, ¿cuál es la esencia de los sapiens? ¿Qué es lo que nos hizo diferentes? Marcos, ¿dónde nos encontramos ahora? Estamos justo encima de la cueva, es decir, estamos pisando lo que es una de las zonas más importantes de la cueva de Altamira, en concreto el techo de los policromos, donde están todos los bisontes. En la cueva de Altamira hay ocupaciones humanas que se inician hace unos 24.000 años y llegan hasta hace unos 10.000 años. Fueron los primeros grupos de homo sapiens, los primeros cazadores-recolectores que vivieron aquí en el norte de España. Estas son las primeras pruebas que existen sobre el comportamiento simbólico. Estos bisontes representan el origen del lenguaje, el origen de los símbolos, el origen de las creencias. El arte rupestre, el arte prehistórico, se asocia a todos aquellos lugares donde vivió el homo sapiens. Es algo propio de los homo sapiens. ¿Y cómo hacían esto? ¿Qué tipo de tecnología pintaban? La forma de hacer las pinturas y los grabados es muy sencilla. Construían pinceles, a veces construían también unos instrumentos para grabar, y recogían los colorantes, las materias colorantes que hay en el entorno, las machacaban y las utilizaban para pintar. Vamos a pintar una mano con dos huesos de buitre y un poco de pigmento. Estas tres primeras sí que las reconozco. Estas las he visto, pero esta es mi idea. Bueno, pues esta es lo que ya trabaja el sapiens, pero claro, no solo esto. Esto es una pequeña muestra. Son diferentes útiles óseos. En este caso son arpones para la pesca del salmón principalmente, objetos decorativos. ¿Y esto uno qué es? Ven, que te enseño para qué sirve. Toma, Luis, tírale con la mano al bisonte. Muy bien. ¿Lo agarro así de la mitad o...? Sí, por el centro, punto de equilibrio y como un dardo. Bueno, no ha estado mal, pero un poquito corto. Prueba ahora con esto. ¿Y esto qué es? Esto es un propulsor. Es un sistema de lanzamiento que utilizaban desde hace más de 15.000 años ya. Fíjate. Colocamos la base de esta, la sujetamos y la impulsamos para un procedimiento de sistema de palanca. Vale, ahora lo entiendo. Bueno, muy bien. Oye, es el primer intento. Eudal, de verdad, ha sido alucinante la tecnología de sapiens que he visto en Altamira. ¿De dónde viene todo esto? Todo parte del cerebro. El cerebro es responsable de la tecnología. Hace 2,6 millones de años hay esta herramienta. Han pasado casi 3 millones de años en la evolución humana para pasar de esto a esto. Pero solo 15.000 para pasar de esto a esto. ¡Suscríbete al canal! Los homininos que dejaron sus huellas en África estaban escribiendo, sin saberlo, el primer capítulo de nuestro relato, abriendo el camino que más tarde llevaría a la fabricación de herramientas, el desarrollo del cerebro y la conquista de Eurasia por los hábilis y sus descendientes, los geórgicos. El primer europeo apareció en España, poco después, todavía con herramientas rudimentarias y hábitos brutales. Su linaje se transformó en el Heidelbergensis y este en el Neandertal, la última especie europea. Por el camino, la humanidad había fabricado tecnología, pronunciado sus primeras palabras, cuidado de sus enfermos e inventado el más allá. La siguiente especie en tomar el testigo, los sapiens, llevaría la cultura humana a lo más alto, en una aceleración vertiginosa del mismo proceso que había arrancado casi tres millones de años atrás. Ponerse sobre dos pies, lanificar con el cerebro, fabricar con las manos y tener una dieta rica en carne. Esta era la respuesta a la mitad de la eterna pregunta, ¿de dónde venimos? Pero, ¿qué hay de la otra? ¿Hacia dónde vamos? ¿Está adquiriendo la evolución biológica un cariz cultural-tecnológico? Pues sí. ¿Será al azar quién va a gobernar en el futuro a los humanos? Yo pienso que será la lógica. Caminamos hacia la transhumanidad, hacia la poshumanidad, a través del conocimiento científico y de la selección cultural. Caminamos hacia la transhumanidad, hacia la transhumanidad. Caminamos hacia la transhumanidad, hacia la transhumanidad.